Muy bien a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estoy bastante bien, vamos a comentar el avance del capítulo número 10 ya Sí, del anterior capítulo de nuestra querida Vishana Viene calentito el capítulo, pues lo que pasó esta lunes pasado a lo que va a ocurrir mañana Viene calentita la cosa, viene muy calentita Pero bueno, vamos a ver qué pasó en el capítulo anterior Sigo malo por cierto, incluso peor, pero bueno El capítulo fue triste la verdad, me dio pena, me dio pena, fue muy bonito pero triste la vez A ver, como sabéis, estaban tanto Clea como Rey, estaban enfrentándose contra la Quimera Y a lo cual van a hacer una estrategia, lo cual acaba diciendo Rey que use la habilidad especial que tiene ahí Clea Y se eliminen a la Quimera Lo que va a hacer Rey es correr para, o sea, llamar la atención, distraerlo para que le persiga y mientras Clea prepares la ult A lo que da una vuelta y tal, llega Rey, le vuelve a congelar a la Quimera para saber que dura menos la congelación Y va a lanzar ataque Clea a Sama, lo cual pues lo acaba destrozando a todo, la Quimera la acaba rentando, quemando y todo Así que nada, mal, bien, salió, le están ceblando, Clea y Rey están ceblando Y en una de esas por la espalda aparece el mago que está invocándolo todo, que lo había organizado todo E iba a por Clea Pero en esas va a aparecer Zayn Sama y la acaba salvando Pero a cambio de eso Zayn acaba haciendo el golpe Zayn se enfrenta contra el mago este peligroso Pero ese mago lo acaba esquivando todo, todo, todo Y poca cosa más Al final se acaba yendo Porque van a llegar los demás caballeros y tal Acá escapando y Zayn está herido Y de hecho al final pues vemos que, bueno, cual es su objetivo de Ambron Dando No desvela nada Y en una de esas ya Zayn no aguanta más Se desmaya Porque está envenenado Y aquí, bueno, no pueden curarlo Y bueno, menos mal que estaba Day-chan Que la acaba curando Y de aquí lo sabemos, porque gracias a Day Porque ya se pasó el juego 20.000 millones de veces Sabe que ese veneno, como se curaba Porque sale al final del juego Y sabía como se curaba Lo cual aquí ha sucedido mucho antes del final del juego Lo cual esto le deja una dada a Day Pero bueno, la acaba curando a Zayn Aparece Rod Se acaba hallando a su hermano Y poca cosa más A los días pues vemos que Que el N Bueno, mientras a los días no Ahí en el examinamiento tenemos que el N Y su hermano Acaban siendo arrastrados Y eso se lo acaban llevando Detenidos a los dos Aquí nos cuenta Rey De que la familia Se ha ido Ha sido Despojada del trono O sea, de Relaciones con el trono Detenida Y lo más seguro Que nada les vaya a caer La pena de muerte Y también se convocó A una reunión Y aquí se acaba Hablando Los caballeros De Bueno Se acaban hablando De que No es justo el castigo De que encima Se están manipulando Y tal No es justo Y tal Algo que al final Le acaban convocando A Clea y a Rey Por haber Deordado a Quimera Y por haber salvado a Zayn Se acaban convocando Para que se reunan con el Rey Perdón No sé si hace un momento Vemos que Están súper arregladas dos Me gustó O sea Rey está nerviosísima Pero Cagadísima y nerviosísima Y Clea está tranquila y tal A lo cual Acaban diciendo De que Bueno Se presenten ya Vea el Rey Se hace el honor Acaba hablando Clea Todo Y la propuesta Que tienen las dos Planeada Es hablar con el Rey Y pedir de que Lene sea Puesta en libertad Con su hermano A ver El Rey Lo acaba negando Luego Lo siente igual Y tal Todo el rato así Hasta que al final Acaba apareciendo Zayn Y le acaba Acaba diciendo A su padre Que si podía hacerle el favor A las dos De haberle salvado Y todo Que es un favor personal Al lo cual Acaba aceptando La familia Reino se van a otro Reino Un poco más Bueno Un poco más cercano Un poco más lejano Pero bueno Todavía está ahí Para que sirvan Y tal Pero Con trabajos normales Ya no como Como nobles Así que Pues bueno De cierta manera Bien Luego en el camino Vemos la despedida Como se va Están ahí En un pasillo Largo 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 Para las puertas Fuerpos que están ahí Todos se habrá deseado Con el hermano Y con Lene Ahí acaba llegando Lene Y Y Rey Chan Que por cierto Pruebamente Cuando salieron del castillo Pues celebraron Y se pusieron a bailar A los dos A lo cual Klaa se resistió Pero al final Acaba sonriendo Esta Klaa se va Así que nada mal Pero bueno La verdad que al final Pues bueno Están viendo ahí Se acaban acercando Acaba hablando Bueno Klaa No dice nada Quiere decir algo Pero no puede decirlo Rey Le acaba dando Las recetas Todas las recetas suyas Que tenía Para que Vivan en el otro lado Y que no tengan pruebas De dinero Que lo pueda Preparar y vender cosas Que no se preocupe Que le agradeció Todo Rey Mimamente Lene Esta gracia De haber formado Parte de la vida De las dos Y bueno Al final Bueno Se va alejando Más y más Y llega la puerta El momento de la puerta Y claro Aquí Rey le acaba diciendo A Klaa Si quería algo decirle Porque Sabes que quiere decirle algo Pero no podía Al final Se acaba Armando de valor Rey Klaa Sama Perdón Se acaba Armando de valor Lo acaba diciendo todo Dice que Gracias por todo Y que No Esto es una despedida Que nos volveremos A ver Seguramente Yo dije Que prestase atención Las palabras Que decía Lene Ha dicho palabras Importantes No digo más Pues bueno Al final Se despiden Se han ido Ya Van a volver Ya A sus Cuartos Y tal Y bueno Rey le acaba Diciendo a Klaa Sama Que si es necesario Pues yo O sea Le acaba abrazando Quis un abrazo Klaa Sama Y le acaba diciendo Que no Rey se acaba Lanzándose la pela Le acaba Abrazando Y dice Suéltame Plebeya A lo cual Al final Pues obviamente Le acaba diciendo Klaa Sama Puedes llorar No pasa nada No estoy mirando Además Estas de espaldas Puedes llorar Si quieres Por cierto Estaba llorando En el capítulo Me dio mucha pena Me dio mucha pena Y yo si estaba llorando Y bueno Klaa Sama Se pone a llorar un poco Y después se cae las lágrimas Y tal Y dice Venga Plebeya Volvamos a casa Y se van las dos ahí Y bueno Momento muy triste Me dio mucha pena Me dio mucha pena Esta parte O sea Me rompió calzoncito Esta parte Muy dolorosa Muy dolorosa Ver como Su mejor amiga Que literalmente Aparte Quitando Que sea su Meido personal Era su primera amiga Que había tenido Clea Lene era su primera amiga Que había tenido Lo cual pues Obviamente Despedirse así De su amiga Su primera amiga Le ha dolido Muy duro El capítulo Muy duro Me dolió bastante Gente Me dolió bastante Y bueno El ending fue La segunda versión Del ending De Klaa Sama Así que bueno Nada mal Y vamos con lo calentito Porque Porque va a venir calentito El capítulo Lo repito Viene calentito Porque Aquí el fandom Va a pelear Muy fuertemente Muy fuertemente Va a pelear En fin Episodio 10 Mi nuevo enemigo Del amor Es un Perfecto Sobrehumano Los hermanos Orso Perdón Los hermanos Así que está Los hermanos Orseo Fueron Arrestados Y el movimiento Plebeio Se apagó Aunque se aprovechó Su amor Mutuo Lo de Lamberto Y Lene Cometieron Lo que cometieron Fue traición Aunque se creía Que la pena de muerte No se podía evitar El rey aceptó Las súplicas De Clea Y Zane Porque obviamente Repito El rey no puede hablar Porque es un campesino Y no le va a decir Oye Hace esto al rey Por eso le dijo A Clea Sama Las súplicas De Clea Y Zane De perdonarles la vida Y que fueran Desterrados Del país Sin embargo Después de romper Con Lene Con quien había estado Desde la infancia Los sentimientos De Clea Se deprimieron Una carta Llega a Clea El remitente Es Manari Susa Clea Era Una amiga De infancia De Clea A quien hablaba Como su hermana Más que su amigo Pero bueno Ya lo descubriréis Pero más que hermana No digo más Bueno Aquí vemos a Uno de los personajes Que tiene Los buenos poderes Creo que era Tri Creo que era Tri Tri Power Creo Tri Elemental Creo Pero bueno Vamos a ver aquí A Susa Que Está ahí Muy pegado Con Clea Y bueno Ya estáis viendo A Leichan Como se está Poniendo Celosa De Susa Vemos aquí Que Leichan Está peinando A Clea Que Clea Está desanimada Pobre Y no está aficiona Aquí vemos Aquí el recuerdo El pasado De Lene Chiquita Con Susa Y aquí Vamos aquí No sé por qué Bueno No O sea Vale Ok Vale Vamos a ver Que nos da el avance Pero ya os digo Yo que Nos va a gustar Porque va a haber piques Y porque vienen Cosas calentitas No digo más Es que Vais a disfrutar Los capítulos de mañana Así que Disfrutadlo Lo comentamos Y lo realizamos Palabras Palabras Que de verdad Que de verdad Duelen Y que se ha dicho Yu Duelen más aún Vale A ver Es que me cago en la puta A ver Donde estábamos Aquí Preparados De Richard Que no Que no Que no O sea Rey Está en plan De Vale Aquí Está hablando Y tal Bueno Si es bastante repentino Lo vemos aquí Que está dando Una rosa A Clea ¿Está bien celoso? No Vale Esa es la infancia De las dos Pero llega en un buen momento Vale Entonces lo que Víamos de Rod Haciendo la invocación De su De su fuego Con los osos Es porque Se está enfrentando Contra Contra Susa Pero llega en un buen momento Y dice Dice Yu Clea está desanimada Lo que acaba bloqueando Ojito Repito Es de las rotas Vemos aquí Que Susa está cogiendo A Clea ¿Qué quieres decir? Dice La cara La cara De Ley Lo dice todo Es el primer amor De Clea Dice Yu A ver A ver Queda aclarar De que Después de que Se ha ido Len Y tal Y bueno Con el paso De todo esto Que lo que está ocurriendo Como que vemos que Clea se ha más aceptando O está abriendo Un poco más A Rey A sus sentimientos Pero claro Al abrirse Ocurre esto Después de Susa Y claro Es una Clea se llama Con unos sentimientos Un poco más abiertos Hacia Rey Que van a intervenir Con los sentimientos De Susa Que aquí Aquí lo estamos viendo Y es que La cara La cara Lo dice todo La cara De Ley Lo dice todo Piso 10 La rival amorosa Es una persona Perfecta Es que la cara De Ley Lo dice todo Lo dice todo La cara de Ley Es hostia Aléjate Aléjate A la mierda A la mierda Deja Lo que digo Es que la cara De Clea Con Susa Lo expresa todo Y claro Ley está en plan De joder Yo hago eso Y no funciona Bueno Veremos porque Los celos Van a estallar Entre las tres ¿Vale? Entre las tres Repito Entre las tres Porque ya veréis Por qué con Susa Y con Rey No digo más Pero entre las tres Va a haber celos Así que bueno Toco más que decir Yo que lo dejo Ver que nos depara El capítulo 10 Para mañana Viene calentito De verdad Buah Tengo unas ganas Que no lo podéis imaginar Así que poco más que decir Yo que lo dejo Full apoyo por Lene Recordar las palabras No es un adiós O sea No es un hasta siempre Es un hasta pronto Ya veréis por qué Así que poco más que decir Yo que lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima Crea llama ¡Suscríbete al canal!